82 chavales, la hora del recuento, ¿tú? ¿Cuántos hay? Hay gente por ahí. Ojo, parece de día, con esta linterna. Una señora linterna, chavales, de trabajo, que es una barbaridad. La otra violeta, chavales, fijaos cómo se ve la otra. ¿Pero vas guardando o no vas guardando? Mete cómo brilla la cuerda. La cuerda es ceña. Con esto, chavales, yo alguna vez me he ido por la noche a coger boletos, pero hace unos meses me enteré que de noche no se puede coger esto. Con lo divertido que es. Sí, hasta que no se ve, es legal, chavales. Una hora después de que se vaya el sol y esas cosas, ¿no? Pues ni idea. A mí me dijeron que de noche es que no se podía. Pero vamos, yo creo que fue por envidia. Envidia. Pero bueno. Envidia cochina. Yo como... Yo no estaba cogiendo boletos como tú. Seguro, además. Seguro estabas cogiendo boletos. La última... ¿Cómo era? Ahora no me acuerdo ya de hace tantos meses. ¿Ah, si los guardas? La última colmenilla, chavales. ¿Tú lo dejas? La de las vueltas y no. Claro, no lo dejas. Vamos aquí a ordenarlos un poco y empezaremos a volver. No hemos hecho 500 metros más o menos. Este se nos va a hacer de día, chaval. He 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 he. He 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 he.